Plan estratégico hace dos mil años. Hola, soy Moisés y estamos en crisis. Necesito un plan estratégico. Y dijo Dios, empezaremos por el análisis de situación. Análisis interno. Comercial. Mi hermano Aron. Producción. Mano de obra. Análisis entorno. Competidor actual. Competidor potenciales. Dago. Debilidades. Pobres esclavos sin líder. Amenazas. El faraón. Necesitan mano de obra. Fortalezas. Dago. Dios. Nuestra cultura. La gente. Oportunidades. Una tierra. Un líder. Tener como comunidad. Factores clave de éxito. Creer en Dios. Creer en la gente. Sistema de gestión. Mapa estratégico. Objetivos estratégicos. Salir de Egipto. Tener una tierra. Tener un sistema de gestión. Iniciales. Iniciales. Iniciales estratégicas. Diez plagas. Mar Rojo. Andar cuarenta años por el desierto. El maná. Diez mandamientos. El arca de la alianza. Salir de Egipto. Objetivo cumplido. Tener una tierra. Objetivo cumplido. Tener una tierra. Sistema de gestión. Objetivo cumplido. Sistema de gestión. Cuenta de resultados. Vai evita el cielo. Moraleja. La estrategia siempre ayuda. Desde hace dos mil años y más. Te ayudamos a mejorar tu cuenta de resultados. adconsultores.es